Octubre se caracteriza. Se caracteriza por ser un mes donde nos llegan los primeros días fríos del cercano invierno. Y como versa el refranero meteorológico, suelen dejar recuerdos espantosos los octubres que comienzan tormentosos. Y con esta referencia les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión de nuestro espacio. Aquí ponemos el tiempo a su favor. Las temperaturas medias diarias fueron ligeramente inferiores al periodo anterior. Hubo predominio de anomalías negativas en la zona llana, asociadas principalmente a la ocurrencia de lluvias. Sin embargo, en las montañas estas influyeron positivamente. De manera general, las máximas oscilaron en el llano entre 31 a 33 grados Celsius y entre 26 a 28 grados Celsius hacia el lomerío. Las mínimas por su parte se comportaron con valores entre 21 a 23 grados Celsius, siendo inferiores en zona montañosa. La humedad relativa aumentó ligeramente, predominando valores por encima del 80% hacia las zonas llanas. Para la montaña estuvo por encima del 90%. Ello influyó directamente en la nubosidad que predominó con cielos entre poco y parcialmente nublados, fundamentalmente en las tardes. Este comportamiento propició una ligera afectación de la insolación y las horas de luz. En la semana predominaron los vientos variables y débiles en las mañanas, mientras que en las tardes sopló del noreste al este hacia el interior de la provincia y de componente sur en la costa. Sus velocidades tuvieron valores medios diarios por debajo de los 2 metros por segundo, situación que no favoreció el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua. Momento para conocer cómo se han comportado los principales cultivos del territorio de acuerdo a las condiciones del tiempo. Para ello, damos la bienvenida al licenciado Álvaro Pérez Enra. Muchas gracias Leo, un placer compartir con ustedes este espacio. Hoy les propongo indagar acerca de cómo se están comportando los cultivos del tomate en el territorio, además de cómo están las condiciones del mango de cara a la venidera campaña de cosecha de esta fruta. Estos detalles los conoceremos de inmediato en la sección escenario. Seguramente muchos de los que siguen nuestras secciones son amantes del tomate, y es que se avecina un periodo de cosecha de este cultivo muy demandado por la familia. De manera general podemos decirle que los semilleros se encuentran con buen desarrollo, condición necesaria para futuras producciones. En los programas de incremento de su producción es importante obtener posturas que además de poseer buen vigor, tengan también buenas características morfoagronómicas y presenten cierta adaptabilidad a nuestras condiciones edafoclimáticas, de forma tal que no se vean muy afectadas por el estrés que provoca el trasplante. De ahí la trascendencia de la fase germinativa emergencia semillero, de la cual depende en gran medida la obtención de una producción favorable. En los frutales también se aprecia muy buen desarrollo, tal es el caso del mango, que a pesar de encontrarse en las fases de retención del crecimiento, pues se aprecian en la mayoría de los árboles muy buen vigor. Generalmente los periodos de letargo o crecimiento lento del árbol de mango están controlados por factores endógenos en respuestas a cambios particulares en el ambiente. Sin embargo, en las plantas jóvenes, estos periodos de reposo del crecimiento habitualmente son cortos. Si durante uno de ellos se alcanzan las condiciones adecuadas desde el punto de vista fisiológico, entonces se puede presentar la inducción floral. Recuerden que nuestra cita es cada semana por solo 12 minutos. Y como deseamos estar mucho más cerca de usted, recuerden que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube, ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro espacio, para que puedan ver nuestras emisiones y conocer un poco más de ciencia, tecnología y medio ambiente. Hoy reportamos la sintonía de Daciel Delgado, vecino del barrio de Paraíso, Zulia Adriana Fernández Naranjo, de aquí, de nuestra ciudad, y también queremos saludar a Leonardo Osmani León Cabrera, jefe del grupo de aguerridos técnicos del radar de Pico San Juan. A ellos y a ustedes, gracias por la sintonía. La velocidad de los vientos se mantuvo favorable para el vuelo de las abejas en todo el periodo. Las temperaturas medias crearon condiciones óptimas para las colmenas y las crías durante todos los días, mientras que el comportamiento de las lluvias favoreció el desarrollo de las principales especies melíferas en el territorio. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, continuarán similares las condiciones del tiempo. Por tanto, seguirán siendo favorables los escenarios de las colmenas, lo que puede incidir positivamente en las futuras producciones de miel. Por otra parte, sepa usted que en la semana precedente, las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad relativa, crearon condiciones de estrés severo y moderado en el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno. En las noches, las condiciones de confort mejoraron, encontrándose sin estrés la mayoría de los días del periodo. Esta situación sufrirá poca variación los próximos días, lo que puede continuar incidiendo negativamente en el rendimiento de las aves, ya que se ven afectados los índices de consumo, así como la cantidad de huevos y peso de los miedos. Por ello, recomendamos mantener ventiladas las naves lo máximo posible en el periodo de mayor calentamiento. Agricultores y pescadores de Cienfuegos, mucha atención porque esta sección es para ustedes. Asimismo es, Leandro, las condiciones actuales de humedad del suelo, así como las altas temperaturas, continúan siendo favorables para la presencia de pastos y también para la alta incidencia de plagas y enfermedades. Por otro lado, estamos en un periodo de captura mala en la pesca, debido a que aún faltan unos cuantos días para que llegue la fase llena de la luna. Entonces, del cultivo y la pesca, los detalles. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, y por ello resulta apropiado mantener las labores culturales de aquellas plantas que generan flores y frutos. El próximo día 20 comienza la fase de luna llena, momento en el que es beneficioso pues aplicar la poda a aquellas ramas que desean crezcan más rápidamente. De manera de curiosidad, quiero decir a las mujeres que desean un cabello largo y vigoroso, que es el momento para cortárselo si desean que crezcan más rápido y con más fuerza. También será el momento de cosechar frutas típicas de la época como la guayaba, la piña y el canistel, ya que con esta fase los frutos están más jugosos y mejor desarrollados. Estos poseen una gran variedad de vitaminas muy necesarias para la dieta humana, que nos ayudan a mantener una elevada calidad de vida y que además son excelentes al paladar. A los hombres del mar, como cada semana, continuamos recomendándoles seguir las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, debido a que comienzan a llegar frentes fríos al norte de nuestro país, generando algunos episodios de vientos de componente sur. De forma general, en los próximos 7 días se mantendrá la mar rizada en las tardes en la bahía y el poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. La influencia de la luna para la pesca será desfavorable los primeros 3 días del plazo, ya que la fase creciente no ayuda a la captura de los peces y luego irá mejorando hacia el final del periodo a medida que se acerca la luna llena. Cuando trabajamos al aire libre, bajo los rayos del sol, como en la construcción, la minería o en el sector agrícola, y también cuando vamos a la playa, es necesario tener presente que estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Ello ocurre especialmente en primavera y verano, entre las 10 y 17 horas, o sea, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Ante una exposición prolongada, estamos más propensos a sufrir daños en los ojos, quemaduras en la piel, envejecimiento prematuro, cáncer y enfermedades de la piel. Es importante considerar que esta radiación es reflejada en superficies como la arena, el agua y la nieve, y a una mayor altura geográfica aumenta su intensidad. Por eso es necesario que tengan presente bajo qué condición usted trabaja para proteger su salud y operar en un ambiente óptimo. Si trabaja en lugares con exposición directa o con reflexión del sol, siempre utilice protectores oculares certificados y que bloqueen la radiación UVA y UVB. Utilice crema de protección solar con un factor mínimo de 30, aplicándola 30 minutos antes de la exposición y repita la aplicación cada 4 horas como mínimo. Importante, no olvidar la zona del cuello, la nariz y las orejas. Es vital utilizar ropa con tela de trama cerrada, ya que nos protegen mejor ante la exposición de estos rayos. Utilice siempre pantalón largo y oscuro en lo posible. Las camisas o camisetas deben quedar holgadas y tener cuello cerrado y mangas largas. Utilice guantes, zapatos cerrados y gorra o sombrero con visera. Protéjase siempre, incluso en días nublados y de ser posible, infórmese del índice que hará cada día. Nuestro grupo provincial de pronósticos es de los de avanzada en el pronóstico de este tipo de radiación. Y ya casi para finalizar, conozcamos con Álvaro el pronóstico extendido para los próximos 7 días. Por supuesto, Leandro. Continúan llegando algunos frentes fríos casi estacionarios hacia la costa norte de nuestro país, generando algunos episodios de lluvia que pueden ser fuertes en algunos intervalos. Precisamente el fin de semana, como se puede apreciar, se mantendrá el cielo parcialmente nublado en las mañanas, con algunos chubascos y lluvias en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia, mientras que las temperaturas se mantendrán un poco más frescas que en días anteriores. La próxima semana, de lunes a jueves, pues tiempo más típico de verano, un poco más de calor, temperaturas que llegarán hasta los 30 a 31 grados Celsius, y se mantendrá, por supuesto, la actividad de chubascos y tormentas en el periodo de la tarde y hasta la nochecera. Álvaro, muchísimas gracias. También pronosticamos que el próximo jueves a las 12 y 30 del mediodía, usted tendrá por este canal mucha más información y recomendaciones relacionadas con la meteorología. Aquí nos estaremos viendo, ponemos el tiempo a su favor.